Cansados aseguraron estar los comerciantes de la Ronda del Sinú en Montería debido a la inseguridad que azota esta zona. Expresaron a la razón.co que el triatino del Sinú está siendo utilizado por personas para el consumo de sustancias alucinógenas. De acuerdo con la denuncia de los comerciantes, también hay acoso por parte de algunos indigentes y jóvenes a los clientes en los diferentes locales, pues les exigen dádivas y cuando la persona se rehúsa suelen ser agresivos. El problema es que llegan en las condiciones que no son, llegan amedrentando a las personas, llegan muchos sin tapabocas, se les montan encima a las personas, se les sientan en la mesa, siempre pidiendo una colaboración, una monedita, pero no de la forma que es, y se le plantan a las personas y no se retiran hasta que la persona le da una moneda. Molestan a los clientes, acosándolos para que les den comida, se ponen a pedir y son muy groseros a la hora de uno pedirle el favor que salgan de... del puesto de la comida porque eso incomoda a los clientes. Los vendedores de la zona señalaron que no hay patrullaje constante de la policía para brindarle seguridad. Además, reprochan que no esté funcionando el cuadrante Río. Que deberían de estar haciendo rondas constantemente, deberían de tomar cartas en el asunto en cuanto a los chirretes que están allí en el área del teatrín, que frecuentan mucho los locales y que piden mucho a los clientes, todas esas cosas deberían de tomarlas en consideración. Sí, un poco, yo siento que el parque está bastante abandonado, digamos que hay también muchos indigentes, que los clientes están consumiendo y molestan mucho y entonces no tenemos, digamos que por parte de ellos la seguridad que ellos de pronto tengan un poco más pendiente. Entre tanto, Javier García, dueño de un restaurante, lamentó que en la actualidad en la Ronda del Sinú no se hayan remodelado los baños públicos y las luminarias estén rotas. Lo que queremos hacer de parte de todos los comerciantes de la Ronda del Sinú a la administración actual es que por favor tratemos de retomar los proyectos que estaban pendientes en el tema de amodulamiento urbano, en el tema de la seguridad de la Ronda del Sinú y en el tema del control de los indigentes en esta Ronda del Sinú. Aseguraron que ocasionalmente se han presentado atracos en la zona, situación que preocupa tanto a comerciantes como a visitantes. Los comerciantes le hicieron un llamado a la administración municipal a que retome los proyectos de amodulamiento urbano y seguridad, así como el control de los habitantes de calle en la Ronda del Sinú.